Aquí se le pone en la canción que se les pega en la chinche regalada bendita gana, tardes buenas. La que sea. La que sea. La que yo quiera así como me suene. Sí, como le suene. Bueno, entonces pónganme la que dice Tommy se afeita, ella se para, busca a Tom Wright, transpiren. ¿Cuál? Tommy se afeita, ella se para, busca a Tom Wright, transpiren. ¡Claro que sí, aquí está! Buenas tardes, ¿qué música quiere escuchar? Les pongo la que sea. Buenas tardes, ¿me puede poner la de mi queso, mi queso, mi ojo? ¿Cuál? Mi queso, mi queso, mi ojo. ¡Claro que sí, aquí está! Oye, ¿tiene sacapuntas? ¡Claro que sí, ahí va! Pongo la canción que usted guste y mande buenas tardes. Hola, ¿me puede poner la que dice, ahí donde están, senpai? Bueno. ¡Bueno! Ah, sí, perdón, ¿cuál? La que dice, ahí donde están, senpai. ¿Y este qué le pasa, bueno? ¡Claro que sí, ya se la pongo! ¡Esta potente, senpai! ¿Qué? Good afternoon, ¿any song you'd like to hear? Afternoon. ¿Can you play She Told Her Bring Me Almonds, Comb, or Undies? What? She told me Bring Her Almonds, Comb, or Undies. John and a map are sent in to his aunties. Of course, here you go. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Aquí huele. Le pongo la canción que usted guste y mande buenas tardes, noches. Buenas, póngame la que dice, adquiero una monster, es nueva la monster, si monce... Eso. ¿Sequel? Adquiero una monster, es nueva la monster, si monce... Usted me entiende, ¿no? Aquí no sé cuál. Ah, ya, claro que sí, ahí va, explíquese bien, por favor. A ver si no me lo silencian. Buenas, les pongo la canción que sea. Hola, ¿me puede poner Te traigo pasta y un yogurt light? ¿Cuál? Te traigo pasta y un yogurt light. ¡Ya se la pongo! La canción. To drag the past out into the light. Sweet dreams are made of the ends. You may say I'm a dreamer. The chance, my son. I want to break free. You're the one that I want to do. You're the one that I want to do. You're the one that I want to do. But we're not gonna take it. Then the end, it's amazing battle. Baby, get up this door on your phone. All right, think we're gonna make it. Round by round. Days to lay. The chance, my son. The chance, my son. Don't you just know exactly what you're thinking. Love your mama body. Buenos días, les pongo la canción que quiera. Buenas, me puede poner la de quiero un iPhone, tenis Nike, soy muy chulo. ¿Cuál? Quiero un iPhone, tenis Nike, soy muy chulo. Estuvo difícil, pero aquí está. Le pongo la canción que quiera. Buenas tardes. Buenas, me puede poner la de ya saquen sillas. ¿Cuál? Ya saquen sillas. Claro que sí, aquí está. Le pongo la canción que usted guste y mande buenas tardes, noches. Buenas, póngame la que dice, cuida los chanchos, Mabel. ¿Cuál? A ver, hijo, sal de su clóset y dile cuál. ¿Eh? ¿Cuál clóset? ¿Cuál clóset? Me, I know, can't hold my face. Ay, qué rico que sí, ¿eh? Me, I know, can't hold my face.